Vamos a mirarlas como quedaría Con una persona sentada Teniendo en cuenta que yo tengo 1,80m Y peso casi 90kg ¿Vale? Postura arriba de la mesa Una mesa que queda perfectamente La altura normal La podemos ver en una mesa Como quedaría Esta es la altura Es estándar Una mesa de 75cm Espero que te haya servido Espero que te guste Espero que compres y repitas Con Abiti.es Y MiroYTengo.es Muchas gracias Música Más información Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.